Hola crowdfunders, míralo, 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 oh sí, 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 vamos a hablar de plaques, ¿por qué? Porque me han pedido los chicos de plaques, a quien ya sabéis que asesoré en su momento, que hable de este magnífico juego y tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque realmente es un juego que aunque os lo tengo que decir sinceramente en casa no veamos mucho fútbol, es un juego que para mi peque de 21 meses, bueno, tengo unas ganas de que empecemos a jugar porque es que se lo va a pasar pipa, de hecho ya he empezado a probar con canicas, con alguna pelotita de tenis y tal y está alucinando, plaques además es un juego que es muy fácil de jugar para cualquier edad, ¿vale? Simplemente poniendo los pivotes en el campo y teniendo la opción de poder chutar, ¿vale? con la mano haciendo este gesto pues la pelotita ya puedes empezar a jugar, así que es ideal para cualquier edad, es muy importante, por supuesto que esté supervisado un peque como el mío por un adulto, ¿vale? porque hay pizzas pequeñas, pero evidentemente es un juego que nos va a servir para coordinar, nos va a servir para divertirnos un montón con nuestro peque o nuestra peque ¿por qué no? y además nos va a hacer pasar unos momentos súper divertidos en partidas cortas que es lo que más me gusta también del concepto de plaques, puedes hacer partiditas cortas también con tus amigos con tu familia y pasártelo en grande en una tarde y de forma muy dinámica porque no es el típico juego que te pones a jugar y estás ahí, venga, voy a estar aquí 5 horas los monopolis, ¿no? que a veces tiran, tardan 4000 años, ¿no? pues no, es realmente un juego que es ágil, ¿vale? que por cierto, a mí el monopoli, que lo sepáis que me encanta, ¿eh? pero bueno, que quede claro dejando claro eso, me gusta el concepto de plaques porque es mucho más ágil y es mucho más rapidito, ¿vale? de jugar y esto es muy, muy interesante. En definitiva, un juego hecho por un par de cracks que desde aquí, un saludo y además con una campaña de crowdfunding que funcionó a las mil maravillas y por si fuera poco, con un montón de personas que somos la comunidad plaques que ya estamos jugando este juego y disfrutando, seamos súper futboleros o no es un juego súper divertido que podemos disfrutar en familia, podemos disfrutar con los amigos y podemos disfrutar también con nuestros peques, así que no sé a qué estáis esperando quedaos ya mismo con vuestro plaques ¡Gracias!